¿Qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Aquí dándole vueltas también al tema del gemelo. Es que estos se ponen ya cuando tienes que acertar una cosa así tan específica, es ir tirando y tirando y tirando hasta que aciertas. Tal cual. Entonces no es fácil, no es fácil. Es como en... ¿Sabes cuando compras una bolsa de muesli de este que lleva chocolate? Y que al final vas cogiendo el chocolate y cuando queda poco ya solo queda muesli y muy poco chocolate. Pues esto es lo mismo, tienes que ir a coger el último trozo de chocolate. Perfecto. Después de esta metáfora tan gastronómica a esta hora, ¿qué tal llevas la Semana Santa? ¿Bien? Bien, 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 bien. Me he ido al norte. O sea que estoy encantada. Qué envidia. Sí, sí, sí. Aquí verde, todo verde. ¿Se te ha congelado el cerebro en el tiempo que vas allí o de momento no? No, no, no descuento que me pase. Bueno, a ver, hoy vamos a hablar de ese fenómeno. A ver, cuéntanos un poco más. Pues es que yo el otro día estaba bebiendo agua y a mí me pasa que me gusta el agua muy fría y tuve la sensación de que se me congelaba el cerebro, este dolor repentino. Cuando bebes algo muy rápido o te comes un helado. ¿Hasta en invierno te gusta muy fría? Sí, sí, sí. A mí me gusta fría siempre de la nevera. Yo siempre cojo agua de la nevera y siempre. O sea, da igual. Invierno, verano, primavera, otoño. O sea, ¿a ti te ha pasado alguna vez? ¿Que se me congeló el cerebro? Bastante veces, sí. Es verdad que hace tiempo que no me pasa, pero sí, sí, me ha pasado muchas veces. Yo pregunté también en Instagram, me hice una encuesta y al 90% de las personas que me contestaron también les pasó. Entonces yo pues dije, ya está, tengo aquí sección, voy a investigar por qué pasa esto y había respuestas. A ver, a ver, a ver. A mí me gusta que ya cuando pienso que me pasa algo raro, no. Hay respuestas ya científicas para ello. Pues te escuchamos con atención. Clínicamente, ¿vale? Esto se llama neuralgia del ganglio esfenopalatino. ¡Adiós! ¿Cómo todo el mundo sabe? Claro, claro. O sea, esto lo sabe todo el mundo, pero comúnmente se llama, ¡ay, que se me congela el cerebro! Esfenopalatino tiene nombre de jugador griego de baloncesto. Sí, 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 o sea, esfenopalatino era muy famoso en su época. Pues os voy a contar, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Y es que según Science Daily es la manera que tiene tu cerebro de decirte que te lo tomes con calma, ¿vale? Te está diciendo, tu cerebro te está avisando. Porque cuando absorbes o comes algo muy frío, esto toca tu paladar, estás cambiando muy rápido la temperatura de la garganta. Y entonces se te contraen pues estos vasos sanguíneos que tienes en esta zona. O sea, es como que se cierran. Claro, porque cuando es algo muy caliente ya te avisa la lengua, ¿no? Es verdad, es verdad. Claro, no, no, ahí ya se dilatan, claro. Es que a tu cerebro, ¿qué pasa? Que lo que no le gustan son los cambios. O sea, no le gusta que las cosas cambien. Entonces ve que de repente tomas algo frío, que se te cierran los vasos sanguíneos y pone en marcha un mecanismo de defensa máximo y reacciona pues con un fenómeno que se llama autorregulación cerebral. Entonces dice, yo me autorregulo, tranquilo, entonces envía sangre extra a estos vasos sanguíneos para abrirlos. Entonces, claro, es como si cierras el grifo y de repente lo abres de golpe con toda la presión. Hay que decir que esta sensación no siempre da gusto, ¿eh? No, no, claro que no. Te deja a veces un poco así medio mareado, ¿eh? Hombre, porque es que está entrando mucha más sangre al cerebro de la que puedes sacar. Entonces no es capaz de sacarla a la misma velocidad y por eso te produce esa sensación de dolor. O sea, que al final no es nada agradable. Te dura unos segundos, eso sí, o sea, no dura mucho tiempo. Pero es curioso porque el cerebro en sí no siente dolor. O sea, es una sensación que te está diciendo de warning, ¿sabes? De cuidado. Y esto pues también... Es como cuando al coche se le enciende algún LED, ¿no? De que tiene bajo el anticongelante. Eso, tal cual. O luz motor. Y te dices, uh, uh, ¿qué pasa? Eso es peor. Claro, pero esto pues se está ayudando a investigar otro tipo de dolores de cabeza como las migrañas. Anda, qué interesante. Aunque no es, ¿sabes? Una migraña, pero está ayudando a dar un poco de luz en este tema. A ver, y Raquel, ¿qué podemos hacer para aliviar más rápido si cabe esa sensación tan desagradable? Pues a ver, para evitarla no seas una ansia de la vida como yo y no bebas agua fría así muy rápido. No te comas de un bocado el helado. O sea, si te lo tomas con calma no debería pasar nada. Pero si ya te ha pasado y lo que quieres hacer es, pues eso, quitar el dolor más rápidamente, puedes tocar tu paladar con la lengua. Entonces se te quita esa sensación de frío y se te va a pasar antes. O también puedes ponerte las manos en la cara, o sea, tapando la boca y la nariz. Entonces respiras ahí y estás sacando aire caliente y también funciona. O sea, la cuestión es que tu paladar vuelva a su temperatura normal. Esa es la clave. Parda, ¿estás apuntando? Sí, sí, estoy apuntando. Tocarte el paladar con la punta de la lengua, te puedes tocar la nariz, ¿no? También, sí, sí, pero bueno, a lo mejor no se te pasa con eso, pero tú puedes tocarte la nariz, parda, si quieres. Hay que arrojar calor ahí, ¿no? Hay que meterle calor. Y bueno, si te vienen estos dolores, si no has tomado nada frío, pues ahí sí que deberías consultarlo con un especialista, porque podría que sea algún tipo de migraña, por ejemplo, u otra cosa. Pero si no, es habitual y no es perjudicial para la salud esto, simplemente es muy molesto. Vale, y abro un debate, porque quedan aún tres minutos y pico para llegar al boletín informativo, abro debate. A ver, de la botella que hay así en la puerta del frigorífico, ¿le metéis a morro o en vaso? Es un buen debate ese, ¿eh? Hombre, es que, claro, a ver, cuando convives, lo del amorro no está bien visto, no está nada bien visto. Pero en solitario, si no hay en casa, yo creo que amorro, a todos lo hemos metido alguna vez, ¿o no? Yo es que tengo mi botella, o sea, tengo la botella de la gente cuando viene y luego yo tengo mi botella, porque yo bebo amorro siempre, yo bebo a la nevera, cojo la botella. Eso dices ahora. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? O sea, que quiero seguir teniendo visitas, ¿sabes? ¿Y qué tamaños tienen? ¿La de visitas es más grande que la de amorro? La de visitas es de cristal y yo tengo mi botella de... que no debería, porque la reutilizo, mi botella de plástico, ¿sabes? Y yo la lleno, la meto en la nevera. Bueno, es que tengo cuatro o cinco, ya te digo, es que yo siempre tengo que tener agua fría. Pero de plástico de estas que ya no tienen la etiqueta ni nada, ¿no? Que ya solo le queda el pegamento ese, casi... Sí, ya es rancia de decir, ¿qué haces con tu vida? O sea, debería cambiar, ¿sabes? Debería tener alguna botella reutilizable, la verdad. ¿Con alguna promo de naranjito? Mira que me cuido yo, como sano, y luego bebo agua de botella de plástico reutilizada, todo mal, todo mal, ¿eh? Yo creo que de esas tenemos todos, por desgracia. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Raquel Mascaraque, muchas gracias por estar aquí en Se Amanece este martes santo y nada, que termines bien esta semana. Igualmente. Un placer, como siempre. A celebrar. Chao, chao.